Hola, mi nombre es Cuauhtémoc Baños, represento al restaurante Rancho Viejo. Estamos ubicados en la colonia Pedregal de San Nicolás. En el restaurante Rancho Viejo somos la casa del mole. En este lugar podrás encontrar un ambiente familiar y comida muy tradicional con tortillas hechas a mano. Y además área de niños, área infantil, terraza. Y tienda para que puedas comprar el mole directamente y cocinarlo en tu casa. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Altagracia Arbazquez Rivera. Nos encontramos acá en la molería de Rancho Viejo. Aquí en el lado derecho nos encontramos lo que es chile de árbol, chile morrita. Y este chile guajillo son los que son chiles secos. Y aquí en la mesa nos encontramos los de condomendos, semillas. que son nuez, pasitas, almendras, cacahuate, tajín, piquinco, limón, sabripollo, canela pura y canela de Rancho Viejo, piloncillos, pimientas y clavos. Y aquí encontramos lo que son tipos de mole. Y aquí lo tenemos en polvo y allá lo tenemos en pasta. En Rancho Viejo somos la casa del mole y somos los fabricantes de este producto desde hace más de 20 años. Hola amigos, bienvenidos aquí a Restaurante Rancho Viejo. En esta ocasión vamos a preparar una rica ala de guajolote con un mole almendrado. Es muy sencillo de hacer y las señoras en casa lo pueden hacer solamente en 10 minutos porque ya viene preparado con todos los ingredientes que se necesitan para tener un buen mole rico como si lo hubieran hecho en casa desde el primer ingrediente. ¿Qué vamos a hacer? Solamente vamos a poner en nuestra olla de barro, la que se prefiera, previamente ya un poquito caliente, vamos a poner un poquito de aceite para freír nuestro mole. Ok, ahí estamos. Vamos a poner aquí nuestro mole, que se fría un poco. ¿Qué pasa cuando freímos así nuestro mole? Pues solamente vamos a potencializar más los sabores y los ingredientes que ya tiene este mole. Huele muy bien. Caldo de guajolote. Mezclamos perfectamente y esperamos solamente a que se reduzca el líquido suficiente. Lo dejamos al espesor que nosotros deseemos o deseamos. Y pues listo, como podrán ver ya tenemos aquí nuestro mole. Vamos a dejar solamente que hierva a abullición a fuego lento un aproximado de 3 a 5 minutos. Cuando empieza a salir un aceitito aquí en el mole, pues es el aceite de todas las semillas que contiene, ¿verdad? Cuando empieza a separarse, nos está indicando que nuestro mole ya está listo para disfrutarse. Bueno, pues listo, nuestro mole ya quedó y pues solamente nos llevó 5, 8 minutos máximo. Vamos a montar nuestro mole, ¿verdad? Aquí, con nuestra ala de guajolote. Y ahora nuestro mole para terminar. Unas tortillitas hechas a mano y a disfrutar de nuestro mole Rancho Viejo. Y pues bueno, ya saben, nos esperamos aquí, su restaurante Rancho Viejo, donde van a encontrar una gran variedad de moles, mole almendrado, mole ranchero. También lo pueden disfrutar con pollo y la especialidad es guajolote. Aquí estamos en la planta de producción donde fabricamos el mole Rancho Viejo. De este lado tenemos la zona de despatado donde se despatan y desvenan los chiles. En esta zona es donde limpiamos, lavamos todas las verduras y los productos frescos. Se deshidratan para después podérselos agregar a nuestros productos. Aquí es donde lavamos y desinfectamos todos nuestros productos para que vayan con la mejor calidad. Por este lado tenemos la zona de tostado, donde tostamos los chiles, la joncoli, las almendras y los cacahuates. Por último, esta es nuestra zona de envasado, donde embolsamos nuestros productos, como el mole verde o el consomé de pollo. Esta es la planta de alimentos tradicionales de Rancho Viejo y aquí es donde fabricamos nuestros moles. Desde la terraza del restaurante Rancho Viejo, los invito a que nos visiten en Tetis número 300 en la colonia Pedregal de San Nicolás. Nos pueden encontrar para comprar nuestros productos en la página www.ranchoviejo.mx o al teléfono 5631-4532 o 5644-4998. Gracias. 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 Gracias.